Llega el chamamé romántico por excelencia a la calle Corrientes. Los hijos de los barrios celebran sus bodas de plata en el Teatro Ópera de Capital Federal. Domingo 31 de octubre, 20 horas. Un recorrido por sus grandes éxitos con artistas invitados. Los hijos de los barrios, chamamé romántico en el ópera. Adquirí tus entradas a través de Tiquetec y en la puerta del teatro. Avenida Corrientes, 860 Capital Federal. Avenida Corrientes, 860 Capital Federal.